Gracias una vez más por acompañarnos en la tercera edición de la Liga Colegial de Esport más importante de México, la LCE. Las batallas son más duras semana a semana. En este campo de batalla, solo los mejores sobreviven. Y ellos llegaron a la final en Campus Party. Sacará 8 de daño y se acabó. No te pierdas las finales presenciales desde 5 al 9 de julio en Campus Party Pasión Esport.